Para mí es un orgullo estar acompañando no solamente a un diputado porque Pedro Pablo, y no solamente para mí, sino que yo creo que para mucha gente no solamente un diputado es un amigo, yo en lo personal lo considero un gran amigo a él, a su familia, por lo tanto yo no puedo estar ni restarme a estar esta noche con él ni tampoco el día de la votación. Yo en lo personal quiero decirles que para mí es fundamental que Pedro Pablo siga siendo diputado por varias razones. Y aquí les quiero comentar muchas cosas de Santa Rita y aprovechando que no es fácil de repente juntar a los santarritanos, ya que hay algunos infiltrados de Pelarco, pero no es fácil juntar mucha gente de Santa Rita por su callejón y todo. Pero les quiero comentar que algunos meses atrás Pedro Pablo me llama y me dice qué podemos hacer por el deporte en Santa Rita, aprovechando que están los varones ahí. Le dije, mire, diputado, tenemos varias cosas en mente y nos gustaría, y también fue una propuesta que hizo Camilo Fuente, tener una cancha de pasto sintético, una cancha de baby football de pasto sintético. Me llama el diputado y me dice, ¿sabes qué? Te voy a conseguir toda la audiencia con el subsecretario, con todo el tema, para conseguirnos las lucas para que Santa Rita tenga una cancha de pasto sintético. Les quiero comunicar que efectivamente, con las gestiones que nos ayudó Pedro Pablo y también Camilo, dentro del, a principios del próximo año, si Dios quiere, vamos a tener una cancha de pasto sintético en esta localidad de Santa Rita. Eso es gracias al apoyo y a la ayuda de nosotros. A su vez, me dijo, mira, y también Camilo dijo, ¿sabes qué más? Tenemos un problema ahí en la cancha, por lo tanto, consigamos los más lucas para hacer un quincho ahí en la cancha de fútbol. Pero no solamente para Santa Rita, sino que también para Los Gomeros, La Batalla y San Guillermo. Así que también nos conseguimos un recurso, gracias a las gestiones de Pedro Pablo, para tener unos quinchos en todos esos clubes deportivos, partiendo por Santa Rita, La Batalla, Los Gomeros y San Guillermo. Porque también deben fichar a San Guillermo aquí. Y por último, les quiero contar algo que es tremendamente importante y aquí también quiero destacar la labor de Camilo y de todos los concejales. Yo aquí tengo que ser súper honesto. Uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente en Santa Rita, en la comuna completa, es que nuestras luces públicas son muy bajas. Ustedes cuando caminan por sus callejones, dicen, pucha, podría haber más luz. Cuando caminamos por fuera por la calle principal, vemos que es bastante oscura la calle. Y aquí yo quiero darle la gracia a Camilo, insisto, y a todos los concejales. Nosotros aprobamos un proyecto grande, un proyecto municipal, y vamos a cambiar todas las luminarias públicas desde el mes de diciembre en adelante. Y aquellas partes donde no hay luminarias públicas, vamos a instalar en todos los callejones. La seguridad, sobre todo la calle de afuera, es vital. Y eso también ha sido un gran aporte de Camilo, de Pedro Pablo. Yo solamente les quería contar de varias otras cosas, pero no los quiero latiar, y aquí el centro de todos es obviamente Pedro Pablo, pero quería aprovecharles a contar esas cuestiones que son fundamentales en lo que es la municipalidad. Y por eso es importante que el día 17 de noviembre ustedes no solamente apoyen a Pedro Pablo, sino que también ahí nos están apoyando a todos, porque gracias a eso también nos puede ayudar y a gestionar los recursos que corresponden. Así que yo en lo personal quiero agradecer la oportunidad que nos da Pedro Pablo de poderme dirigir a ustedes y contarles estas cosas que están haciendo. Y en segundo lugar, también quiero aprovechar de saludar a un gran amigo que yo ingresé a la política gracias a él, que es César Muñoz, de que estoy hablando todos estos años atrás. Y con César empezamos a recorrer hace 20 años atrás todas las comunas de la provincia de Talca cuando la primera vez César Muñoz fue candidato a diputado. Y ahí competíamos con el papá de este caballero. Y ustedes hacían reuniones aquí. ¿Se acuerdan o no? Pero bueno, hoy día... Bueno, pero les quiero contar que yo en lo personal también tuve la oportunidad antes de ser alcalde de ser consejero regional. César Muñoz es una persona que durante 8 años fue consejero regional y la verdad es que dentro de lo que es el trabajo del gobierno regional fue lejos el mejor consejero regional de ese grupo de personas que tuvieron en su oportunidad como consejero. Yo en lo personal creo que también es fundamental tener consejeros regionales que nos ayuden a gestionar recursos. Y obviamente que en lo personal, César Muñoz es un gran amigo, una gran persona, tiene un espíritu de servicio público bastante grande. Y yo también les pido a ustedes que nos ayuden con el tema del consejero regional, que este es un voto nuevo que antes no existía. Así que en lo personal sé que también viene por ahí o a lo mejor está Gonzalo Gortero, que también va candidato a consejero regional. Gonzalo también es una persona joven, fue gobernador de Talca, conoce los problemas de la comuna, conoce los problemas de la región y también es importante que él también esté dentro de este consejo regional. Así que muchas gracias. A lo mejor lo aburrí un poquito, pero quería contarles cosas que no se saben. Cuando muchas veces viajamos a Santiago, nos entrevistan gente solamente en beneficio de la comuna y en ese aspecto, Pedro Pablo ha sido el ancla de lo que podemos hacer durante, sobre todo este año que estamos en el municipio. Y César Muñoz, que va a ser claramente un gran consejero regional. Así que muchas gracias, mucha suerte Pedro Pablo, mucha suerte César Muñoz y que el día 17 de noviembre tenga, si no me cae ninguna duda, una triunfa. Gracias.